M.V.M. Televisión y Movimiento Amable auditorio, muy buenas noches, tengan todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida a este lunes de Guerreros, esto es M.V.M. Deportes, yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez, buenas noches y excelente inicio de semana. Es correcto Nayeli, muchísimas gracias, hoy, 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 es lunes, lunes de Guerreros de Oaxaca, muchísimas gracias por estar viendo este gran programa de M.V.M. Deportes, hoy lunes de Guerreros de Oaxaca, así es que, ¿qué crees Nayeli? ¿Qué? ¿Qué creen todos los sacos? Tenemos nada más y nada menos que el manager de los Guerreros de Oaxaca, Enrique Eche Reyes, tremendo programa del día de hoy, hoy lunes de Guerreros de Oaxaca, así es que no se lo pierda, tenemos regalos y tenemos muchas cosas y sorpresas y también tenemos unos taekwondoins que ya están más que listos, tenemos tremenda, tremenda entrevista con cada uno de ellos, así es que, Nayeli Ortiz, buen programa del día de hoy. Efectivamente, Gustavo, como todos los días, nos esmeramos mucho para darle la mejor información deportiva a usted en casita y que creen que también tenemos cinco pases dobles, Gustavo, cinco pases dobles para todos aquellos que nos hablen al teléfono 205-6300 y nos digan que quieren ir ustedes a algún partido de Guerreros de Oaxaca, si es que, por favor, hagan su llamadita durante todo el programa, pueden ustedes hablar al 205-6300. Recuerden que también nos pueden contactar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere platicar directamente con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que MVM Televisión le ofrece. Y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos en punto de las 7 de la noche, o sea, en vivo, más adelante nos puede ver 11 y media y el siguiente día, bien temprano, estamos con toda la información deportiva a partir de las 7 de la mañana. Gustavo, no tenemos ningún pretexto para perdernos de la información. ¿Estás de acuerdo? Es correcto, así es que ya escucharon usted las repeticiones y también en vivo en ese momento llámenos, participe, así como tenemos estos pases dobles, también le estamos regalando calendario y estamos regalando también una guía de medios donde usted puede ver a los Guerreros de Oaxaca. Así es que no se pierda esa gran oportunidad llamarnos en estos momentos hoy lunes, lunes de Guerreros de Oaxaca. Así es que, ¿qué te parece si antes de arrancar, antes de iniciar este gran programa con Lunes de Guerreros, vamos a nuestra información con respecto a este fin de semana se jugó una jornada más del torneo de primarias de más importantes del país. Así es que acompáñenos a esta información. Las canchas ALM Soccer 7 fueron testigos de una nueva jornada del torneo más importante del país de fútbol a nivel primarias, pues estuvo lleno de diversión y muchos goles. El coordinador del torneo en nuestra entidad, Carlos Martínez Soto, informó que en la competencia participan un total de 82 equipos en la ciudad de Oaxaca. Cabe destacar que la característica principal del certamen es que únicamente los niños con un promedio mayor a 8 pueden participar en ambas ramas. De la misma forma, se informó que el torneo también se desarrolla en la ciudad de Tuxtepec y en Ogotlán, en San Antonino Castillo Velasco. La siguiente etapa es la estatal que se realizará del 22 al 24 de mayo, la regional del 29 al 31 de mayo y las rondas finales, así como las clínicas para los ganadores del 29 de junio al 11 de julio, que será en Six Flags. Para MDM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo. Aquí está México, donde, bueno, pues te encuentras allá en Aguascalientes. ¿Cómo está el ambiente en estos momentos? ¿Cuántos participantes? ¿Cuántos ciclistas hay? Y lo más importante, ¿cómo están nuestros oaxaqueños? Claro, mira, hace unos momentos acabó la presentación oficial de los ciclistas que van a participar el día de mañana en la Vuelta México 2015. En esta edición son cerca de, bueno, son más de 140 ciclistas. Lo que destacan acá es que viene la selección de Chile, la selección de Costa Rica, equipos de Estados Unidos y equipos nacionales. En esta clásica, bueno, en esta Vuelta a México 2015, dos oaxaqueños son los que van a representar al Estado en esta justa, que es Iván Calvajal y Omar Rodrigo, Omar, perdón, Omar Rodrigo Martínez. ¿Cómo se encuentra en los momentos el personaje principal, el licenciado Edgardo, que es uno de los organizadores y va apoyando al team oaxaqueño? Claro, Edgardo se siente fabuloso porque en esta justa hay dos representantes oaxaqueños que van a tratar de hacer un excelente papel. Rodrigo Omar fue en la Vuelta a Oaxaca, fue colocado como el mejor oaxaqueño y ahorita tratará de ser el mejor mexicano. También quiero mencionarles que también está presente el ganador absoluto de la Vuelta a Oaxaca 2015, David Salomón, que en entrevistas pasadas había comentado que no iba a participar en la Vuelta a México, pero ahorita lo vimos y ya está inscrito en esta justa porque son cerca de casi dos millones de pesos a repartir. Entonces es una bolsa muy grande que cualquier ciclista quiere participar. La organización hasta ese momento, Salam, ¿cómo se encuentra? Está perfecto, la seguridad, la logística está al 100%, todo listo para que mañana en punto de las 12 horas arranque la primera etapa de Aguascalientes hasta Luis Potosí. Son cerca de 170.2 kilómetros. Bueno, platícanos, Alan, tú en lo personal ¿cómo te encuentras en esta justa tan importante que tocará cubrir precisamente a MVM Televisión y MVM Deportes? No, pues me siento contento porque pues este como tú lo mencionas es una justa la más importante del país en el que varios medios nacionales e internacionales igual están presentes en la cobertura claro con su con su delegación y pues para mí con Antonio Coronel es un honor estar cubriendo esta Vuelta a México 2015. Ah bueno, pues de verdad nos da muchísimo gusto. Alan, gracias por esta gran información y más que todo vamos a estar pendientes a lo largo de esta semana nos va a estar dando todo lo acontecido así es que mucha suerte y mucho éxito Alan. Muchísimas gracias Alan. Que tengas buena noche. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues imagínate esta gran oportunidad que MVM Deportes pues tiene ahorita en estos momentos y pues más que todo pues llevar esta clásica ciclista en la ruta a México. Así es, les deseamos muchísima suerte y más adelante pues en el transcurso de la semana estaremos dándole información y fíjate que con respecto al baloncesto pues Panteras del Valle se lleva una victoria en la segunda vuelta. Vamos a verlo. Acompañe. Con otra victoria inició Panteras del Valle la segunda vuelta dentro del circuito estatal de básquetbol antequera en la categoría de semiprofesional. Con una casa de los deportes abarrotada por los espectadores que se hicieron presentes se realizó la presentación de los nuevos refuerzos así como el inicio de la segunda vuelta con rumbo al bicampeonato. Joshua Nelton posición número 5 4-5 y traemos a Robert James que es posición 2-3 muy letal ahorita en el juego lo estamos viendo muy muy bueno. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada pues agradecerles a ustedes a los medios de comunicación que son los que hacen que esto crezca y seguir apoyando este tipo de eventos que es para fomentar el básquetbol en Oaxaca. El contrincante Soles de Gojopan demostró que no vino de viaje y puso un apretos en la defensiva de Panteras finalmente un marcador de 98-96 definió la primera victoria rumbo al campeonato el directivo de Panteras del Valle Florencio Calzadillas habló sobre los nuevos refuerzos y el porqué de la salida de los antiguos refuerzos. En Panteras del Valle trabajamos en la disciplina tenemos un reglamento interno a lo cual debe haber un respeto mutuo entre jugadores directivos y cuerpo técnico igual fue uno de los motivos de que se dio de baja a Kenderen Washington y a Sean Hanton a la cual tuvimos a la tarea de movernos rápido para traer dos nuevos refuerzos. Pues agradecer a toda la afición que nos apoya que nos sigue y solicitarles que nos sigan apoyando porque a lo cual estamos haciendo un trabajo y es por el beneficio del básquetbol y la afición que nos apoya. Para MBM Deportes Jair Toledo y ¡tarán! Damos un fuerte aplauso todos en el estudio por favor a nuestros invitados el día de hoy estos niños estos jovencitos que afortunadamente sacaron la casta por Oaxaca y ellos estuvieron en la Copa Challenger de Puebla ¿verdad jovencitos? Por favor cada uno de ustedes pueden dar su nombre. Hola mi nombre es Nadia Polet Ramírez Cruz soy oaxaqueña y tengo 20 años. Perfecto. Mi nombre es María Fernanda también soy oaxaqueña y tengo 13 años. Tu nombre. Hola me llamo Iana Mauri soy oaxaqueño ¿Cuál son mis diales? Este 7 años Perfecto aquí al chiquitín por favor compañerito ¿Cómo te llamas? El Chamblugan ¿Cuántos años tienes Alexandre? 5 años 5 años a ver aquí este jovencito Oscar Alí Gómez Vigueroa ¿Cuántos años tienes? 5 5 años ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? de... 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 no quiero hablar bueno ¿Cómo te sientes practicando este deporte Chaparrito? Bien ¿Qué tal? ¿Eres bueno? ¿Y cómo te fue allá en Puebla? Bien A ver muestra tu medalla por favor que orgullosamente ahí está la medalla que se ganaron esos jovencitos felicidades Chaparrito a ver ¿Y tenemos? Buenas tardes este mi nombre es Israel Edoro Ochoa y tengo 14 años y soy Bajaqueño ¡Qué bueno! Hola mi nombre es Víctor Ullimera García también soy Bajaqueño y tengo 16 años 16 Perfecto Hola yo soy Jonathan Araujo y tengo 25 años y tengo a cargo este este hermoso equipo de taekwondo Perfecto ¡Qué gusto! ¿Cuáles fueron sus experiencias que vivieron en Puebla? Cuéntanos ¿Cuándo fue que se fueron? ¿Cuántos días estuvieron allá? Estuvimos dos días el día de competencia fue un domingo este apenas hace dos semanas prácticamente y este fue una copa importante a nivel nacional ya que van diversos estados y hay mucho nivel y fogueo para los peques este tuvimos varias sorpresas y varias sorpresas muy agradables respecto a a nuestro competidor Víctor Aguilera Víctor ha sido un niño que un joven que se ha dedicado enteramente al taekwondo he seleccionado estatal también ¡Órale! ha participado en nacionales de olimpiada y en juniors absoluto y afortunadamente logró el primer lugar ¡Qué padre! Oye, Mere es un aplauso por favor todos en el estudio a todos ustedes y sobre todo a ti que ganaste el primer lugar muy bien la verdad es que nos da muchísima satisfacción Gustavo que estos jovencitos oaxaqueños estén sacando la casta por nuestro estado Oye, platícanos cada una de estas medallas que tienen esos jovencitos ¿cómo les obtuvieron? por favor claro que sí aquí tuvimos medalla de primer lugar en categoría infantil por Dado y este teniendo dos combates muy buenos y este funciona progresando en técnica a ver, muestren su medalla por favor el público la quiere ver está muy bien también afortunadamente Oscar Oscarito también sacó primer lugar dos combates sí Edward Ochoa primer lugar tres combates muy buenos muy buenos muy buenos Víctor Aguilera primer lugar tres combates buenísimos este Nadia también primer lugar de hecho ya en juvenil y este y una participación excelente de de este María Fernanda desafortunadamente no no obtuvo ninguna medalla pero una participación y experiencia a Mauri también segundo lugar en categoría infantil muy bien oye a ver ¿quién es el chino? el chino el famosísimo chino el famoso chino me están preguntando una llameta al público que ya no pudo entrar al aire pero me dicen quién es el chino y por qué le gusta el taekwondo a ver chino por favor cuéntanos ¿por qué te gusta el taekwondo? porque es muy deportivo sí y ¿quién es tu ídolo de taekwondo? mi papá ¿tu papá? ¡ah! 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 a ver ¿cómo se llama tu papi? Oscar Oscar ¿qué tal? ¡qué padre! oye ¿y dónde normalmente ustedes entrenan? a ver ¿dónde es donde entrenan ustedes? este en Salsis y Jasmines se llama Institutos Almighty Taekwondo este estamos ahí en la primera reforma en Salsis y Jasmines perfecto Gustavo ¿habrá algún próximo evento? este sí afortunadamente no perdemos el ritmo y tenemos un evento aquí en Oaxaca este el 16 de mayo justamente entonces ahí van a participar todos ellos para darle continuidad a sus buenos resultados perfecto bueno y muchas felicidades a cada uno de ustedes alguno a ver por favor señorita platíquenos su experiencia este el haber obtenido esa medalla pues me siento muy contenta estuvo muy bien estuvimos con muchas energías estuvo muy bien este el evento allá en Puebla la verdad si estuvimos todos nerviosos pero hubo resultados hubo resultados muy buenos más que nada por los chiquitos porque pues ellos también le echaron muchas ganas ¿no? y sí fue una experiencia muy buena porque pues aprendes de cada cada cosa inolvidable para ti a nosotros nos gustaría que le hicieras una invitación a todos los jóvenes que se están viendo a que se unan al taekwondo y a cualquier otro deporte también bueno pues sí yo les recomiendo o les digo que pues entren a este deporte es muy bueno para todos más que nada para la salud y y es más para que pues pueda sacar todo lo que lo que tienes ¿no? muchísimas gracias la buena energía o mala la puedes sacar ahí es muy bueno muchísimas felicidades felicidades chaparritos felicidades les agradecemos muchísimo vámonos a nuestro corte después del corte continuamos con más con lunes de guerreros acompáñenos digan adiós